Davidoff, Premium Tobacco Y en este, el momento design de SIDECAR Otra vez volvemos con algo que hace un tiempo que hemos contado Pero bueno, lo tenemos allornado Le hicimos un lifting, un peeling Porque han salido nuevos modelos El mundo de los calzados deportivos vinculados con los autos En aquel momento yo te decía Que Puma había hecho un acuerdo con Mini Cooper Donde una zapatilla Que se llamaba Puma Mini Cooper Era una zapatilla Puma Cuando vos entrabas al auto Te sacabas una capa de la zapatilla Y te quedaba la suela que encastraba con el pedal Del acelerador y del freno Bueno, las cosas fueron creciendo Y en este momento Porsche hizo un acuerdo con Adidas Y presentan la colección 2008 De indumentaria y de calzado para conducir Ya sea para jugar al golf, para el tenis Y también para el running Pero lo mismo podemos hablar Con que, de un diseñador de calzados Llamado Onizuka Tigre Que ha pedido de BMW Creó zapatillas también para Mini Cooper Modelos de calzado vinculados con los autos Aquí en este informe de SIECA Ya no es necesario que te pongas tus mejores tacos Para estar hecha una diosa También podés mantener el glamour en zapatillas Y para no desentonar combinarlas con tu autito Es que Porsche Design y Adidas Volvieron a aliarse Y presentaron su nueva colección de calzado deportivo Ideal para conducir Pero si manejas un Mini Cooper No te hagas problema Porque BMW eligió a Onizuka Tiger Para que diseñe unas zapatillas a medida de su autito Ahora si lo que buscas es comodidad Ante todo, Piloti La marca preferida por los conductores profesionales Ya lanzó su línea de zapatillas para ladies Y si le sos fiel a Prada Anda reservando tus car shoes No sea cosa que con tanta velocidad Descuides tu estilo El final de SIECA nos lleva a este momento de la seducción Con un buen gala 2 de Luigi Bosca Y con lo que quiero presentarte para la semana próxima Como algo que te va a encantar Es un viaje que hice a República Dominicana Primero en Santo Domingo Después estuve en Puerto Plata Y de allí nos fuimos a Santiago A las plantaciones que tiene Davidoff En ese país fantástico Y con tanta historia y con tanta magia Donde te voy a contar Como te decía hace un ratito Con Gabriel Estrada El número uno de la veosa en la Argentina Como desde una semilla hasta un puro Pasaron tres años y medio Y toda esa magia que tiene El puro que maría muy bien con el vino Y que por supuesto genera muchísima seducción Para las mujeres Bueno, lo vamos a compartir la semana próxima En SIECA En esto que es viajar Literalmente Por el mundo de los detalles Chao No me mires más así Es lo que Es lo que Es lo que Los notros Al menos una vez en la vida Auspicio Banco Galicia Auspicia este espacio Ernst & Young Auditoría Impuestos Y asesoramiento En negocios Deje volar su imaginación Y escape con ella de la ciudad Venga a disfrutar De un entorno natural Del calor del leño Y el sonido del agua corriendo Dejenos atenderlo Como usted merece Le ofrecemos dentro de nuestro resort Tres espacios gastronómicos diferentes Y especiales El renovado hotel panamericano Bariloche Resort Y Casino Lo que está esperando Descubra nuevas sensaciones Sheffer Escriba su propia leyenda Lujo Excelencia Pasión Presentamos Davidoff Silver Shadow Altitude Una nueva dimensión de la personalidad Un nuevo grado de placer ¿Qué pasa con ella? I lived A life of a storm I had tráfico And every highway And more Much more than this I did it My way What is a man, what has he got If not himself, then he has not To say the things, it's what it feels And of the worlds of what he is The record shows, it's in the world I did it my way